muy buenas chicos volvemos una semana más a las clases online virtuales y como ya sabéis vamos a empezar por nuestro calentamiento habitual vale vamos a empezar el peinó un poquito que vaya pero os tengo espero que para vosotros para la semana ha sido productiva y vamos a ello vamos moviendo el cuello despacito es poquito a poco ya sabéis en torno a 67 cambiamos hacia el otro lado muy bien recordar con el tema de las cervicales vale el que no pueda como siempre decimos este poquito vale pero vamos a ver abajo diciendo que sí igual no voy muy atrás me molesta un poquito ahí ese poquito a los que molesten los que no arriba y abajo no un movimiento brusco movimiento controlado y vamos a izquierda y derecha igual ya produjo un poquito esa es la falta de actividad chicos muy bien vamos con los hombros como ya sabéis elevo venga y abajo me acompaño un poquito de la respiración bien arriba eso es subo y bajo muy bien un poquito más y venga según estamos vamos hacia adelante con los hombros giros amplios muy bien amplio perfecto muy bien un poquito más que giren bien vamos hacia atrás un poco ahí para que veáis eso es giro muy bien perfecto un par de veces más muy bien vale pasamos a cadera vamos giro amplio venga un par de veces más intentar llegar bien a todos los puntos vale y vámonos para el otro lado igual recuerdo intento ir bien a todos los puntos eso es venga un par de veces más venga y ahora vamos a ir a izquierda y derecha vale venga al punto máximo que llegue no hace falta correr y si que lleguéis un poquito más un poquito más un poquito más perfecto muy bien no desaparezco continuamos tren inferior pasamos a las rodillas ya sabéis doblo estiro doblo estiro muy bien un par de veces más un par de veces más giramos aquí en una dirección cambiamos de dirección muy bien venga pasamos al tobillo ¿vale? giro amplio venga este mismo pie recordar en la otra dirección muy bien cambiamos el tropez cambiamos el tropez muy bien venga la otra dirección perfecto recordar juntamos ambos pies puntillas y talones cuidado los talones no está ahí aquí ¿vale? venga arriba y atrás muy bien un poquito más un par de ellas más pues chicos estamos preparados para el inicio de sesión ahora ya con el material que usemos comenzamos a darle caña al asunto venga vamos a continuar bueno para la sesión vamos a necesitar un palo un palo de escoba una escoba un jetillo un palo ¿vale? y un reloj si no queréis reloj vais siguiendo mis cambios y demás ¿vale? pero un reloj nos puede ayudar vamos a hacer series de 30 segundos los ejercicios como ya lo hemos hecho alguna vez y vamos cambiando cada 30 segundos el ejercicio ¿vale? se repite dos veces el ejercicio bueno bueno pues la primera parte vamos a poner de pie vamos a sencillito ahí rodillas al palo ¿vale? la segunda vamos a ir alante y atrás y la tercera vamos a arrimar ¿vale? si se lo tenéis quitado se lo podéis quitar yo yo solo voy a dejar el cepillo de esto ¿vale? pues cada 30 segundos cambiando ¿preparados? venga lo pongo vámonos va 30 segundos un ritmo que pueda mantener va bueno llegamos 10 segundos recuerdo aire por la nariz y el pulso por la boca muy bien un poquito más 3 2 1 ven estén y recojo altura del pecho 15 segundos 2 1 arrimar un lado y otro 20 muy bien yo estoy remando un poco ahí más un poco más encogido para que me veáis bien vosotros amplios y remando venga doble un poquito la rodilla y giro el cuerpo va esto ya lo hemos hecho muchas veces en clase chicos lo tenéis que saber y la gente que no pues ya veis lo que trabajamos en clase ánimo 2 1 venga un poquito más de intensidad que vamos justo por la mitad ahora mismo vamos justo por la mitad 2 2 5 4 3 2 1 1 2 ¡Uno! ¡Ahora más! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ahora vamos a ir! ¡Cuidado con la lámpara! ¡Me voy a ir de lado con la lámpara arriba! ¡Ahí! ¡Subo y bajo! ¡¿Vale?! ¡Subo y estuando el doble de abajo! ¡Siguiente! ¡Con el palo ahí atrás! ¡Mumero el cuello! ¡Ahí atrás! ¡Desde ahí! ¡Sentadilla! ¡De acuerdo! ¡Por último ponemos el palo! Primero una pierna de lado y posteriormente la otra. ¡Vale! 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 ¡Arriba y abajo! ¡Arriba y abajo! ¡Tres! ¡Y ahora las lámpara! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos de ello! ¡Vale! ¡Y ahora! ¡Quién pueda por detrás! ¡Quién no por delante! ¡Vale! ¡Pero doblar y estirar bien! ¡Doblar y estirar! ¡Vamos! doble de estiro 3, 2, 1 doble, abajo, un poquito de sentadilla espalda lo más recta posible un poquito primero de la cadera un poquito solo no me va a hacer ahí venga, ánimo truco, pechito adelante, arriba venga, aguantamos un poquito más sigo un poquito más apoyamos, venga, palo lateral, la pierna solo la pierna derecha recordad que mi derecha es la contraria a la nuestra venga 2, 1, paso por detrás venga, y repetimos ahí, arriba doble de estiro doble de estiro 2, 1 vale ahí agarraba detrás 3, 2, 1 sus vapores te ayudan a aliviar la tos y la congestión nasal vapor un pomada prueba su poder en inhalaciones vea las inspecciones de ese medicamento y consulta farmacéutico venga, 5 segunditos 4, 3, 2, 1 apoyo y venga pierna izquierda arriba apoyado muy bien vale, volvemos a descansar un poquito vamos a ir desde ahí separamos un poquito las piernas vale apoyo si queréis en palo desde ahí puntillas con las piernas un poquito separadas vale se va a hacer el primero segundo ahí vamos a rotar con los brazos de enspeñadores y tercero separar las rodillas bajo y luego las piernas bien alante vale yo no subo que de con la lámpara que la tengo aquí lo tenéis cuidado vosotros vale si podéis lograr la raíz y atrás bueno por recuerdo apoyo separado separa un poquito las piernas ya vamos a subir arriba de puntillas vámonos venga muy bien eso es continuamos un punto más dos uno vamos adelante y giro venga apriete las gomen un poquito vale dos uno y recuerdo sin la rodilla venga bajo y pelvis alante venga bajo sin hablar intento caerlo al suelo me acuerdo me levanto el palo por no dar a la lámpara los que podáis arriba viene el palo vale venga perdonad venga último uno vale repetimos desde el principio venga piernas separadas puntillas tres dos 2, 1 adelante y a rotar. Venga, un poquito más, chicos. Esto os facilita esta rodada. Cada una más. 3, 2, 1, venga, abajo. 10 segundos. 1, 4, 3, 2, 1. Vale, descanso otro poquito, chicos. Vamos a por la última serie, ¿vale? Muy sencillita. Desde aquí. Vamos a dar una zancada adelante, doblando las dos rodillas. Vamos a dar una y la otra, ¿vale? Me ayudo del palo, alternando. Siguiente. Desde ahí, los brazos rectos. Solo trabaja en brazos. Estuve en recto, hasta arriba y abajo. Llegar por encima de la cabeza, insisto. Yo no puedo, vosotros intentamos buscar un espacio en el que podáis, ¿vale? Y por último, vamos a enrollar el palo. Adelante, ¿vale? Muy bien, abre palados. Vamos a ello. 3, 2, 1. Adelante. Una pierna y luego la otra. Doblo las dos rodillas. La delante y la de atrás. Adelante y atrás. Eso es. Las dos rodillas, ¿vale? Ahí está. Ahora vamos a ver con el cepillo. Muy bien. 2, 1. Ahí, recto. Subo. Y bajo. Brazos rectos. Venga, trabajo de hombro. Ahí, arriba. Llegación frontal. 10 segunditos. 3, 2, 1. Venga, enrollamos el b. Enrollo, ¿veis cómo gira? Venga, eso es. Trabajo de antebrazos. Guau. Eso es, eso es. Muy bien, un poquito más. 3, 2, 1. Recuerdo, zancada. Una pierna y otra. Adelante. Una y otra. Las dos rodillas se doblan. Muy bien. Un poquito más. 3, 2, 1. Desde esa misma posición, recordamos. Brazos arriba. Y por último, vamos a empoderar. Antes de empoderar para adelante, ahora vamos a ir para la otra dirección. Vámonos. Venga, que es lo último de hoy, chicos. Y ya pasamos a los estiramientos. Venga, un poquito más rápido, ya sabéis. Es como cuando enrollamos el ule. Lo hemos dicho muchas veces. Entonces, vamos. 3, 2, 1. Vale. Pues aprovechar para terminar de secar el sudor de la agüita, que comenzamos con los estiramientos. Bueno, ¿qué tal ha ido la sesión de hoy? Un poco cansados. Bueno, es normal. Vamos a comenzar, ya sabéis, con los estiramientos. Vamos a hacer unos estiramientos a nivel general. Y con esto daremos por concluida el vídeo de esta semana, ¿vale? Recordad que es Semana Santa, cuidaros con las torrijas, que nos conocemos. Y vamos a por ello. Vamos a empezar hoy por el tren superior, como muchas veces hemos hecho. Paso un brazo por delante. Agarro del codo. Venga, estiro un poquito ese hombro. Venga, 4, 3, 2, 1. Cambiamos el otro brazo. Muy bien. Venga, 4, 3, 2, 1. Perfecto. Vamos a estirar bíceps, ¿vale? Este músculo, estiro el brazo, cojo las manos. Ahí, muy bien. Mantengo, tensión, brazo estirado, ¿veis? Nada de ahí, estirado. 4, 3, 2, 1. Cambio el otro brazo. Lo estiro, palma de la mano hacia arriba, cojo los deditos. Y brazo estirado. Y mantengo. Aguanto un poquito. 4, 3, 2. 1. Muy bien. Vamos a estirar el tríceps, ¿vale? Parte posterior. Paso el brazo por detrás. Ya sabéis, como se ha hablado por teléfono. Y atrás. Tiro. 3, 2, 1. Cambio el otro. Llego por teléfono, acordaros. Y atrás. Mantén. Tiro hacia atrás. Ni a un lado ni a otro. A atrás. 4, 3, 2, 1. Muy bien. Perfecto. Tiro que si en esta posición me veis bien, vosotros no hace falta que os pongáis a rodillas. Vamos a aprovechar y estiramos un poquito el cuello y la espalda. Lo que es el tronco, perdona. Vamos a un ladito. Mantengo. Aguantamos un poquito. Aprovechar. Cogemos aire por la nariz. Expulso por la boca. Bajamos un poquito las pulsaciones. Igual. Cambiamos la otra. Un poquito. Perfecto, chicos. Muy bien, ¿eh? Venga. Abajo. Insisto, vosotros de pie. Papilla perdona al pecho. Bajo un poco. Ahí. No hace falta echarse hacia delante, sino en la misma posición. Un poquito. Para que estire toda la parte posterior. La pez y demás, ¿vale? Entengo. Y ahora hacemos a la inversa. Pulgares. Arriba. Voy a caer al final. Muy bien. Soltamos, relajamos un poquito. Inspiro. Expiro. ¿Vale? Vamos a hacer lo que es la parte del tronco, ¿vale? Esta parte. En todo. Vamos a empezar por el pectoral, ¿vale? El pecho. Agarramos atrás. Manos entrelazadas. Agarro. Y hombros. Atrás. Agarramos el pecho adelante. Vamos a ver los vamos hacia atrás. Mantengo. Venga. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Muy bien. Y ahora entrelazamos las manos adelante. Salgo la cadera atrás. El pulete. Y metemos los brazos. La cabeza entre los brazos. Empujo adelante. Me pongo de lado para tener atrás. Mantengo. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Vale. Soltamos un poquito. Nariz. Boca. Recordámonos. Huelo la flor. Apago la vela. Opción uno. O con las dos manos a un lado. Opción dos. Mucho más cómoda. Mano izquierda. En este caso. A mi cadera. Empujo para allá. Y la otra. Llegamos por arriba. Estiramos costal. Mantengo. Aguanta un poquito más, chicos. Venga. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Vale. Bajo la mano. Voy a poner un poquito. Y al otro lado. Venga. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Perfecto. Vale. Vamos a pasar un poquito al tren inferior. Vale. Vamos a empezar a estirar la parte posterior. Vale. ¿Cómo se estira? Bajo hasta abajo. Ya sabéis hacerlo. Y con las dos manitas. A intentar tocar las puntas de los pies o incluso el suelo. Vale. No se flexionan las rodillas. Ahí me veis mejor. No flexiono. Bajo, bajo, bajo. He tenido que tocar. Mantengo un poquito. Venga. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Doblo la rodilla. Redondo la espalda. Y me incorporo despacito. Venga. Sigo siempre inspirando y expirando. Que sabéis que después del trabajo estamos con las pulsaciones un poquito más elevadas. Y ahora, en este periodo del estero donde estáis descansando, nos vamos a ir a hacer una de las piernas a la que queráis. Igual mantengo. No doblamos rodilla. Y mantengo el cuerpo hacia abajo. Intento llegar. Venga. Venga. Un poquito. Vamos a intentar llegar un poquito más abajo. Un pequeño esfuerzo. Venga. Tres. Dos. Un más. Me incorporo. Uf. Muy bien. Y cambiamos al otro lado, ¿vale? Venga. Vamos bajando. No doblamos rodillas. Mantenemos. Venga. Aguantamos un poquito más. Tres. Llegamos un peli más abajo si podemos. Y cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Venga. Doblamos rodillitas. Nos incorporamos despacito. Vuelvo a coger aire. Y a expulsar. Muy bien. Venga. Cogemos fuerzas. Y vamos a ir a por la parte final. No os queda solo por estirar gemelo. Y cuáleses, ¿vale? Que es lo más importante. ¿Cómo va a estirar gemelo? Ya lo habéis hecho muchas veces. Una pierna atrás. La otra adelante. El talón de la pierna de atrás. Bien. Flexionado. Bien apoyado, perdonad. Y la rodilla de adelante voy hacia adelante, ¿vale? Ahora me ir mejor. Apoyo el talón de atrás y flexión hacia adelante. Voy hacia adelante. Mantengo. Y tengo que notar como la parte posterior. El gemelo, la molla, como decís muchos. Está en tensión. Mantengo un poquito más. Y venga. 4, 3, 2, 1. Hacemos la operación con la otra pierna. La estiro, la cambio. Talón de la de atrás. ¿Veis que lo tengo elevado? Apoyo. De ahí no se mueve. Y mi cuerpo hacia adelante. Venga. Mantendremos ahí un poquito. Insisto. Estirará un poquito. Es normal si nos estira un poquito más que el otro. No os preocupéis. Y comenzamos la cuenta. 4, 3, 2, 1. Venga, junto y arriba. Y vamos por último. Me agarro donde pueda. Yo tengo aquí una cama. Pequeño soporte. Ahí. En vez de separar, junto las dos piernas. Venga. Rodillas juntitas. Y mantengo. Tiro que ir un poquito hacia arriba. Tiro. Venga. Mantenemos. 5, 4, 3, 2, 1. Cambiamos. Agarro. Y mantenemos. 5, 4, 3, 2, 1. 1. Vale. Y por último. Vamos a realizar 3 inspiraciones completas. A ir por la nariz. Cojo. Suelto. Repito. Cojo. Expulso. Y último. Cojo grande. Y expulso. Pues chicos. Lo he dicho. Cuidado con la Semana Santa. Sabéis que no se puede salir de Madrid. Disfrutad aquí en Madrid. Y nos vemos la próxima semana. ¿Vale? Venga. Un fuerte abrazo. Y hasta la próxima. Hasta la próxima.